A mí lo que más me ha sorprendido es que hicieras El Corazón Partido en el disco. A mí también, a mí también. Pero la verdad es que yo tengo adoración por Alejandro. Me parece que es el artista más importante latino de los últimos 20 años. Español. Y tenía curiosidad por cantar una canción que es una canción generacional. Es decir, esas canciones que cuando las sientes tengan 40 años se van a acordar de que Corazón Partido perteneció a sus 20 años. ¿Y si le ocurrió a Alejandro o si te ocurrió a ti? Se me ocurrió a mí. Él escribe una canción para mí que se llama Seremos Libres, una canción preciosa. Y entonces yo le dije, Alejandro, quiero cantar otra canción más y voy a robarte Corazón Partido. Y me dice, chiquillo, a lo que quiera. Tú sabes que Corazón Partido de los últimos años es mi canción favorita. Porque me han pasado muchas cosas con esta canción. Yo te la canto. ¿Me la vas a cantar? ¿Me la cantas? Te la canto más para ti pensando en todas las... Pues espera, yo me tengo que sentar, pues claro, se me pueden doblar las piernas. Cantada más por Julio Iglesias y en directo. Corazón Partido. Corazón Partido. Corazón Partido. Ya lo ves que no hay dos intereses, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y ver lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este nero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón para ti? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién le hará de primaveras estender? ¿Bajará la luna para que juguemos? ¿Quién es un camino mío? ¿Me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Sus emociones? ¿Sus emociones? ¿Cuándo haga frío? ¿Cuándo haga frío? ¿Cuándo es un comportamiento? ¿Cuándo se me va a curar el corazón? ¿Cuándo se me va a curar el corazón? Bueno... Yo... Permitidme un momentito, Un momentito solo, luego seguís aplaudiendo. Solo deciros que estamos empezando, que este es el primer regalo de la tarde de Julio Iglesias, que nos queda mucha tarde por delante, enseguida volvemos.